Piscos Paz Soldán Sortea 20 entradas sector T para que veas a la banda más importante del metal Metallica en vivo este 19 de enero en su gira mundial World Magnetic Tour Canjea las tapas de Piscos Paz Soldán por cupones en los centros autorizados de canje Y entra a este gran sorteo para que disfrutes de la experiencia Metallica en vivo Son 20 entradas Piscos Paz Soldán